Solo basta dos minutos para justiciar con la muerte Dice que si le gritan, canta más fuerte Si quisieron levantarte, es cuanto para dorarte Las dos las trocadollas, las que les tengo que cantar Las treinta y ocho son los balazos Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado El veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano A causa de un regalo, uno por uno sigue pasando El veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano Llegamos varios cartuchos, yo con la super pegueduro Maloteado a moda fuerza, yo hasta dentro de la cañoneta Cano la super contrametralleta Palaro quiero cristal, si sin mi carne quema El veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Más por ahí Y la calle que se escaparon, aquí les dejo un recado El veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano Y la calle que se escaparon, aquí les va a llegar más temprano ¡Gracias!